Ay mi amor, ahora que tú eres el artista invitado de hoy, ahora es que yo me voy a aprovechar de ti de verdad, para que recordemos aquellos tiempos de antes. En aquellos tiempos yo era un hombre de vera, pero un hombre de verdad. ¿Un hombre de verdad mi amor? Sí, mi vida. Ay que rico. ¿Y a un hombre de verdad? Soy un hombre clásico.